Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, me acompaña Héctor Marte, jefe de redacción del periódico El Caribe, yo soy Miguel Guerrero y en la noche de hoy vamos a tener dos interesantísimas entrevistas, la primera de ellas con la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, la licenciada Xiomara Guante. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación y nuestra próxima entrevista es con el abogado constitucionalista Cándido Simón después de esta, así que muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo usted definiría la situación real que está en las relaciones entre el Ministerio de Educación y la ADP? Tradicionalmente han sido unas relaciones muy conflictivas, ¿no? Bueno, en este momento diríamos que todavía no se sabe cómo irán, porque ustedes saben que ha habido un cambio de autoridad y nosotros aún no hemos tenido ese contacto directo con el nuevo ministro, claro. Envió, no, sí, sí, envió una comunicación formal y bueno, el comité ejecutivo le devolvió la, o sea, invitando al comité ejecutivo de la ADP para una reunión el próximo 14, jueves 14, y entonces nosotros con gusto, por supuesto, toda la problemática que envuelve al magisterio y que envuelve la educación del país se va y se va a tratar en el Ministerio de Educación, entonces mal haríamos con rechazar esa invitación. Entonces decidimos que vamos a acudir a ese primer encuentro con el ministro Antonio Peña Mirabal. ¿Cuál es la agenda entre, en la agenda de discusión, o en la agenda de las relaciones entre el Ministerio y ADP? Que se supone que para la buena marcha de la escuela, y cuando digo de buena marcha de la escuela estoy hablando de la educación, ¿no? Simplificando el caso, se supone que debe ser el resultado de una relación armoniosa. Así es, hay muchos temas pendientes y todos los temas, porque aparecería cuando hablamos nosotros, cuando habla el sindicato, que los temas que están pendientes con el Ministerio de Educación, todos son temas que tienen que ver única y exclusivamente con nuestros defendidos, que son los maestros. Claro, no escapan de ello por dos razones fundamentales. Primero, porque son la razón de nuestra existencia, y segundo, porque son parte importante, diríamos que protagonistas, junto con los niños y las niñas del sistema educativo dominicano, de manera que siempre están ahí con sus demandas. Pero nosotros tenemos, además de las demandas del Magisterio, que son muchas, no son tantas, pero son muy claras y son deudas, nosotros también tenemos demandas de la escuela, demandas del sistema. Nosotros queremos ver con el ministro, cosas que quedaron sobre la mesa con el anterior ministro Andrés Navarro, el tema de las licencias por enfermedad de los maestros, licencias médicas en sentido general, también la licencia por gestación, que las maestras la tienen que pagar de su salario. Nosotros queremos ver el tema del contenido y el horario de la jornada escolar extendida. Nosotros queremos ver temas importantes como el currículo docente, el currículo nuevo que se está implementando en los centros educativos. A nosotros nos parece, y así se los habíamos manifestado en distintas ocasiones al pasado ministro, que tiene que venir un aterrizaje de ese currículo a cómo se va a implementar en la escuela, que ese proceso no se ha dado aún. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de un currículo nuevo? Bueno, y vamos sobre la marcha con el currículo, si no hemos empoderado a quienes lo tienen que poner en práctica, en definitiva, que son los maestros y las maestras, de todos los instrumentos que necesitan para ponerlo en práctica. A mí me parece que los planteamientos son muy razonables, ¿no? Todo tiene que aterrizar para que funcione. Ahora bien, hay una tendencia históricamente en las relaciones entre el ministerio y el sindicato de profesores, que es la suspensión o la interrupción de la docencia en las escuelas públicas cada vez que surge un diferendo en esa relación, que no encuentran una salida inmediata. Y a mí me parece, y a mucha gente le parece que esa no es la vía correcta, porque los afectados al fin de cuentas no es el ministerio, sino los estudiantes. Y que debería buscarse otro método de presión al ministerio que no sea la suspensión de la docencia. Bueno, mira, realmente, yo pienso que eso el país lo sabe. El sindicato tiene una razón de ser, diríamos, que es defender los intereses de sus agremiados. Pero también tenemos una gran responsabilidad con la calidad de la educación pública, con la calidad de la educación de esos niños. ¿Qué yo quiero decir? En el caso nuestro, nosotros estamos en la disposición de implementar todo tipo de modalidad de protesta que proteja, que garantice que los niños y las niñas reciban el pan de la enseñanza. Ahora bien, nosotros quisiéramos tener como un terreno fértil con este nuevo ministro, que nosotros podamos tener esa receptividad de aquel lado y que escuchen y que sepan que el tema de la calidad, el tema de garantizar la armonía y la paz escolar. No es solo de un lado, no son solo los maestros y las maestras que se preocupan mucho por este tema porque cada vez que se invierte una hora en un proceso de lucha, el docente tiene que reponer esa hora y no es ni siquiera porque lo obliguen, lo repone porque siente que ese es su compromiso, es su deber, que ese niño o esa niña no se vaya con ese contenido sin recibirlo al curso siguiente. Ahora bien, el ministerio tiene que entender, quien esté en el ministerio, que esto es 50 y 50, que no debería ser, debería ser que la mayor responsabilidad la tiene el ministerio en tanto tiene que organizar todos estos procesos. Pero bien, nosotros asumimos todo lo que no corresponda, pero también el ministerio tiene que poner un granito de arena. Pero el buen funcionamiento del plantel, de la escuela, corresponde mayormente al profesorado, ¿no? Porque un ministerio no puede tener un vigilante en cada escuela, en cada plantel. ¿Son cuántas escuelas hay en la República? 7 mil y tantas. 7 mil 500, no puede haber 7 mil policías ahí cuidando. Es decir, que yo creo que el esfuerzo, la responsabilidad, y en eso comparto su punto de vista de que es una responsabilidad compartida, pero muchas veces parece como que todo el peso de esa responsabilidad recae solo en el ministerio. No, es al contrario. Y yo le quiero explicar por qué. Por ejemplo, nosotros demandamos también, uno de los temas que vamos a ver con el ministro es el tema de una asignación que debe recibir cada centro educativo para poder solventar algunas situaciones que son, digamos, que domésticas. Estamos hablando de situaciones que son de que se daña una llave, de que hay una cerradura de una puerta, de que tienen que comprar material que no está en la escuela para algún nivel que lo requiere, con este caso el nivel inicial, por ejemplo, que requiere de mucho material. Bueno, nosotros no entendemos por qué, si tenemos un presupuesto cuantioso en educación, dicho sea de paso, un presupuesto que la sociedad y el magisterio, en tanto parte de esa sociedad, luchó para que ese presupuesto fuera posible. Entonces, ¿cómo es que ahora nosotros vemos que el presupuesto parecería que no diera? Porque las cosas fundamentales, básicas, para el buen desenvolvimiento del proceso donde verdaderamente se genera, que es en la escuela, hay tanta debilidad. Y yo le quiero decir lo siguiente. ¿Ese fondo no existe? El fondo debería estar mes tras mes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que atrasan cinco, seis, siete partidas. Y cuando ya tienen siete partidas atrasadas, entonces le dan una. Y nosotros vemos con tanta pena que hay centros educativos... No, no se presenta un problema de cotidianidad en una escuela. No, tienen que endeudarse los directores de centros tomándole a crédito a las ferreterías, para material gastable, las librerías que le quedan cerca. Y debería ser, pero yo le quiero decir que, por ejemplo, para suplir el agua en algunos centros educativos, sí lo pagan los profesores, porque cuando no hay agua, agua de tomar en una escuela, ¿qué usted cree? ¿Quién usted cree que la compra? Hasta para los niños pequeños. Bueno, yo creo que todas esas cosas son, esos planteamientos son razonables. Lo que yo, lo que a mí me preocupa, y se lo digo no como una queja, sino lo que a mí me preocupa por el sentido que yo le doy al sistema de la educación y por lo que la educación representa, la escuela pública representa como el medio más eficaz para combatir las grandes diferencias sociales que existen en la República Dominicana. Es decir, a lo que a mí me preocupa y lo que yo rechazo, señora Guanti, no lo tome como una cosa personal, es que cada vez que emerge un desacuerdo, hay una tendencia a paralizar la docencia. Yo creo que debería haber como un poco más de resistencia a eso, buscar otro método. Por ejemplo, mire, yo lo tengo como experiencia, yo trabajaba en una oportunidad y ya yo no estoy haciendo la función de un entrevistador, sino estoy diciendo por qué yo pienso de esa manera. Una vez cuando yo tenía, yo era corresponsal de una agencia de extranjera, yo tenía, yo entendía que a mí yo estaba, mi salario estaba muy paralizado de hace un año o dos años cuando se movía y no había forma de que yo era maravilloso. ¿Sabes cómo yo llamé la atención? Duplicando mi horario de trabajo. Porque hay una forma, yo no podía, yo entendía que negarme a seguir trabajando o trabajar a media, a quien finalmente iba a perjudicarle era a mí, pero esos son otros cuentos, si usted me lo permite, con todo el respeto, vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella con la presidenta del ADP, la licenciada Xiomara Aguano. Gracias. 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 Gracias.